Si hubiera un aparato que los detuviera... Ya sé, solo estoy jugando. Finneas droids pervots, finneas droids pervots, finneas droids pervots, finneas droids pervots. Los finneas droids pervotitos siempre están, siempre acaban pronto y terminan su plan. Aprendí el... Odio la música de los ochenta. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, hija. Tengo muy buenas fotografías aquí. Sí, mamá, qué bueno. Mira esto. ¡Tarán! Solo es un saco de estiércol, Candace. ¿Qué? Hija, me hiciste tirar las fotografías. Tal vez no sea muy tarde. Es imaginario. Los finneas droids pervots, finneas droids, finneas droids. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá esto!